¿Es igualar al ejército con quienes delinquen? Uribe cuestionó el acuerdo de cese al fuego con el ELN. El expresidente también criticó que en el acuerdo no se incluyera la suspensión de actividades delictivas por parte de la guerrilla como el secuestro y la extorsión. Dos días después del anuncio del cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ejército de liberación nacional ELN, el expresidente Álvaro Uribe cuestionó los acuerdos a los que llegaron a ambas partes, especialmente que dicha guerrilla no dejará de cometer delitos como secuestro y extorsión. Para el exmandatario y líder de la oposición que la fuerza pública entre en un cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN implica igualarlo con quienes delinquen, lo que a su juicio termina haciéndole un gran daño a la institucionalidad democrática. La institución del ejército no delinque, por ende no se entiende que lo pongan a la par del grupo que delinque, agregó el también ex senador en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. El acuerdo del cese al fuego firmado el pasado viernes en La Habana, Cuba por el presidente Gustavo Petro y el comandante de esa guerrilla, alias Antonio García, será inicialmente por un periodo de 180 días, pero no se declaró inmediato. Hasta el próximo 5 de julio se desarrollará lo que se denominó como una fase de alistamiento. Un mes después, el 3 de agosto comenzará a regir el cese de forma oficial. No obstante, el acuerdo no incluyó la suspensión de otras acciones delictivas por parte del ELN que hacen parte de sus operaciones de finanzas, como los secuestros y las extorsiones, tal y como lo confirmó alias Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, en los diálogos de paz. Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira a que más adelante sí, sostuvo alias Pablo Beltrán. Al respecto también se pronunció Uribe. El exmandatario dijo que debe entenderse que el cese criminal cobija todos los delitos, por supuesto el secuestro individual o colectivo, aislado o sistemático, sin que puedan ser oponibles interpretaciones acomodadas o restringidas del derecho internacional humanitario o el Estatuto de Roma. Agregó además que la paz necesita cesación de crímenes para construir confianza en la comunidad. Finalmente el exmandatario expresó que, contrario a lo acordado en La Habana, es diferente dar garantías a un grupo que cese el crimen como muestra de buena fe o intención de paz, y que mientras cumpla no se le ataque. Concluyó. Tras conocerse que el acuerdo que regirá desde el próximo 3 de agosto no contempla la pausa de acciones delictivas por parte del ELN, varios sectores políticos y sociales cuestionaron el anuncio y mostraron su descontento con el mismo.